Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Quizás no pienses que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y me anhelo en mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Para ti mi princesa Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más para el Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, oh Dios, que quienes hemos conocido por el amor, por la encarnación del Cristo, por los méritos de su cruz, y su resurrección, estamos llevados a la hora de la vida eterna, en el Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La señora Petra Valeras ¿Qué está? ¿No está la señora? 80 años de edad Bueno, esas son nuestras intenciones Aparte, al final de la lista Vamos a pasar 6 niños de aquí También de la Cámara Pues vamos a darle Gracias a Dios Porque hoy estamos aquí presentes Porque el niño de Dios Ha nacido Y juntos vamos a sacar La gloria a nuestro Dios Gloria a nuestro Dios En el marco de los cielos En la tierra pasamos por el bar Gloria a nuestro Dios En el marco de los cielos Que la tierra pasamos por el amor Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos los cielos, te alabamos Gracias a Dios En el marco de los cielos Como a nuestro Dios Porque han sido perdonados Porque han sido perdonados Pecados en el nombre de Jesús Les escribo a ustedes Padres Porque conocen Al que existe desde el principio Les escribo a ustedes Jóvenes Porque han metido al demonio Les he escrito a ustedes Hijos Porque conocen al Padre Les he escrito a ustedes Padres Porque conocen Y la palabra de Dios Permanece en ustedes Y han vencido al demonio No amen al mundo Ni lo que hay en él Sino algún ama del mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Las pasiones Desordenadas del hombre Las curiosidades Manzanas Y la arrogancia Del dinero No vienen del Padre Sino del mundo El mundo pasa Y situaciones desordenadas También Por el que hace La voluntad de Dios Tiene vida eterna Palabra de Dios Que ha hablado Señor Alaben al Señor Todos los pueblos Vamos a cantarlo juntos Alaben al Señor Todos los pueblos Alaben al Señor Pueblos del hombre Reconozcan su gloria Y su poder Y triunfúntale Honores a su nombre Alaben al Señor Todos los pueblos Obrezcan en sus actos Y sus sacrificios Caigamos a su templo De rodillas Tienen ante el Señor Los atrevidos Alaben al Señor Todos los pueblos De rodillas Rey del Señor Dicamos a los pueblos El ambiente Él abrazó Con su poder El hombre Y convierta Las pasiones Con justicia Alaben al Señor Todos los pueblos De Dios Aleluya 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 El Señor Que te ayude El Señor Un día saldrá A brillar Para los ojos Vengan Naciones Ambran al Señor Porque hoy Haga sentido Nuevo luz Sobre la tierra Aleluya, Aleluya, el Señor es tuyo Aleluya, Aleluya, el Señor es tuyo Y el Señor esté con todos ustedes Con la nación del Santo Roque Y el Señor es tuyo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, había una profetizada hija de Emanuel del Antiguo de Hacé Era una mujer muy anciana, de joven, había venido a siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba de templo, ni de día, ni de noche Sirviendo a Dios con las dos situaciones Cuando José y María entran en el templo para la presentación del niño Se acercó a Ana dando gracias a Dios Y hablando del niño a todos los que aborraban la liberación de Israel Una vez que José y María cumplieron todo lo que no escribía la ley del Señor Se volvieron a Galileo, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra de la vida Confíe en su peor Palabra de la discussing Siéntense las personas, las niñas, inhiéndense por favor. Bueno, la Palabra de Dios el día de hoy nos habló de tres cosas que debemos estar hablando. Todo. Aquí San Juan le habla a los jóvenes y a los papás. Y nos escribe a todos. Tres cosas debemos estar alertas. Y estas jovencitas que hoy vienen a cumplir sus 15 años, pues por lo mal. Deben estar alertas. No está la señora Petra. Una que 80 años mataron. No vino. Ya quienes ya estamos, ya estamos medio ducaicos, o no, ya hemos pasado por eso. Ya. Pero siempre es bueno alertar a nuestros jóvenes. Y dice San Juan, de tres cosas debemos estar alertas, dice San Juan. No dice muy claramente, lo dice muy claramente en la carta. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. Bueno, estamos en este mundo, pero debemos de tener cuidado de no amar más al mundo que a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay algunos que me gusta más que el mundo, ¿verdad? La normalidad. Las cosas que nos ofrezca. El mundo es muy tentador. Ahí está el diablo trabajando. La normalidad. Porque todo lo que hay en el mundo, que es lo que hay en el mundo, y debemos de tener cuidado de no amar, que nuestras jovencitas, nuestros jóvenes, no se nos vayan a lo mundial. A lo que dice San Juan, las pasiones desordenadas del hombre, no hay que dejar que las pasiones desordenadas nos vuelven una mala movida, porque cuando nos vuelven, el hombre se vuelve en el ser mas primacional, ¿qué puede haber en el mundo? A veces muchos de nosotros estamos desordenados. Una persona que le encanta la lujuria, que le encanta el placer, que le encanta andar con este y con aquella, con este y con aquel, se vuelve una persona tempranada. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Una persona tempranada. De ahí surge. Los incestos, las violaciones, ¿ya? Los aboros, ¿ya? Los aboros, ¿ya? De ahí surgen los sentimientos más viles del ser humano. Por eso, hay que alertar a nuestros jóvenes, en cuanto estaban las pasiones, dice San Juan, desordenadas del hombre. Por eso, debemos de checar que la lujuria, el placer, no nos duele una mala jugada y andamos haciendo cosas integradas. Las curiosidades balsanas. A veces nosotros tenemos curiosidad de andarnos metiendo en lo que no nos importa. A muchos de nosotros a veces nos encanta andarnos jugando a la vida ahí con la Santa Juan. Andamos jugando con la droga, andamos jugando con el alcozo y pareciera ser que no pasa nada. Vamos a jugar un cantito a la droga. Vamos a jugar un cantito a las cartillas. Vamos a jugar un cantito a las cartillas. Vamos a jugar un cantito así que no pasa nada. Hay que tener cuidado también de eso. Y otra cosa también muy importante, dice, y la droga sea del dinero. Como nos encanta presumir que tengo dinero, que yo las puedo con el dinero. Nos encanta. Entonces, hermanos, que no nos gane la nariz. Que no nos gane la suerte, el egoímo. Hay que ser tantito generosos. Hay que dejar a Dios que actúe en nuestra vida. El dinero de nuestra vida es tan solo banal. Tengamos cuidado con nuestros sentados, porque el dinero nos puede dar poder. Pero también el dinero nos puede dar la violencia desgracia. Ha habido personas que han estado muy alegradas y de repente ya no tienen nada. Te preguntan, y por esa persona que antes era millonaria, hoy ya no tiene nada. Algo habrá hecho para que el día de hoy ya no tenga nada. Nos falta veces humildar. Ser generoso, ser compasivo, ser fraterno, ser solidario. ¿Cuánto nos cuenta? Si Dios a ti te ha dado dinero, te ha dado un poder, Aprovechalo en beneficio de tus hermanos, de tus enticantes, de aquellos que los necesiten. Entonces, conejitas, aquí está bien claro. Tengo la felicidad de las pasiones desordenadas del hombre. Ustedes como mujeres, ¿te entiendes que tal? De la escondiosidad de una santa, no andemos jugando a Dios, ni queriendo ser Dios, o tener apartadero, porque yo soy más cariño que él. La santa muerte es bien feliz. Vete confiante, que en los pueblos jurados y en la vida. La santa muerte no te adoro, Dios sí te adoro. Y no demos cabida al dinero, al mujer, porque eso también puede ser una mala jurada. Dice al final San Juan, esto no viene del padre, sino del mundo. A veces, a nosotros como varones, se nos viene muy tranquilita la pasión. Al fin que tanto es tantito, no pasa nada. Otra vez les veo muy bonitas, les van a decir fuerte. Prometen amar a Dios sobre todas las cosas. Segunda. Prometen amar a su prójimo con todo lo bueno y con todo lo malo que les tengan. Prometen amar a su prójimo con todas sus cualidades, pero también con todos sus defectos. ¿Todas? Sí prometen. Prometen amar a Dios, amar al prójimo, amar a su prójimo, amar a su prójimo. Amar la creación de Dios, no contaminando al medio ambiente. Y como nos dice Jesús también, amar a los enemigos, digan, sí prometen. Bueno, pues que estas promesas, mujeres, les ayuden a ustedes, ya. A ser las buenas mujeres, a la hacha de hablar con mujeres. Y a saber lo que hoy San Juan nos dice, ya. No darle la buena suerte a las pasiones de soledad del hombre, a las criadas de las santas y a la aboganza del dinero. Que eso también a ustedes, mujeres, les ayude a hacer unas consignas de bien para nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra iglesia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor Dios. Amén. Muy bien. Les damos un aplauso a las señoritas. Que le echen muchas ganas a su vida y que Dios los bendiga. Nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios el pan divino. Le ofrecemos nuestra vida en nuestras sesiones y juntos vamos a cantar. El monstruo Dios el pan divino. Le ofrecemos nuestra vida en nuestras sesiones y juntos vamos a cantar. Nos vamos a ofrecerle a nuestra vida en nuestras sesiones y juntos vamos a cantar. Música 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 y también por los niños que hoy vamos a valorizar por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes para que en esta Navidad el Señor toquemos los corazones y cambiemos nuestra vida. Acuérdense también a nuestros hermanos que se le dieron en la escraza de la resurrección y de todos los que han planteado tu misericordia admítenos a contemplar ya la luz de tu rostro por todos y cada uno de los que estamos aquí en el mundo dé misericordia de todos y cada uno de nosotros y así con María la Virgen y Madre de hoy San Francisco Jesús los abogados San Francisco Jesús controló nuestro Dios y cuando vinieron en la escraza de la Padre del Viento merezcamos con tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Olimpotente en la unidad del Espíritu Santo todo el orito de la gloria por los hijos de los hijos Amén Fieles a la denomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos la atrevemos a cantar Amén Padre nuestro y en la encierto santificado sea tu nombre Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro mal de la vida y perdona nuestra competencia, como nosotros también perdonamos al amor. Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro mal de la vida y perdona nuestra competencia, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu pecho a darse tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Venga Dios, venga tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, amando a nuestro Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacamentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que también la recepción de este don tuyo, nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Y el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Ya hemos escuchado que las pasiones desordenadas, las credibilidades avanzadas y las ganancias de dinero son de este mundo. Y un cristiano no debe de adorar ese tipo de cosas. Al único que debemos de pedir tributo es a Dios. Lo bondado, bondado es. Adiós, sigamos en todas las circunstancias de la vida, dejando atrás pasiones desordenadas, curiosidades avanzadas y arrogancia del dinero. Que Cristo sea nuestra luz en esta Navidad y en todo tiempo. Este plavestino por todos ustedes y por todos nosotros ha terminado. ¡Venos gracias a Dios! Un aplauso a los consejantes. Por ahí voy a invitar a los que no van a conquistar. Pasamos del final de 20, por ahí es que no está la vida de la piedad, para que de este lado nos quise. Mientras acá las muchachas se van a quitar nuestros buenos detalles. Y acá por la ciudad, por esta puerta, entran los que van a conquistar. ¡Vamos por aquí! ¡Sí, Evelina! ¡Arriba! ¿Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No, no cellos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡ NFC! Gracias. 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 Amigos y amigas, todos listos para irnos hasta las mesas de Don Luis Familia. El día de hoy estamos celebrando los 15 años de nuestra amiga Evelyn. Fuerte el aplauso, familia. Vamos a las mesas. Seguimos impactando. Gracias. 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 Santa Misa. Venimos a darle gracias a nuestro Padre Dios por los 15 años de nuestra amiga Evelyn Ayala Bañuelos. Y el día de hoy nos vamos, nos vamos hasta las mesas, allá va a ser el gran banquete. Todos ustedes están cordialmente invitados para vivir al máximo este gran evento. Amigos, pues, vamos a continuar con una cabalgata, posteriormente tendremos la gran comida, el gran banquete, allá en las mesas y en la noche el bailazo se presenta, rola la cumbia y los hermanos banda. Hoy se prende el cerro. Vámonos, vámonos que se hace tarde mi gente. Esto es Cabe para la Banda. Amigos y amigas, vámonos a las mesas de Don Luis. Hoy se prende el cerro. Es la fiesta grande, la fiesta de 15 años de nuestra amiga Evelyn. Bueno, por acá vemos a nuestra princesa. ¿Estás contenta, amiga? Sí. Esa es la actitud. Bueno, todos cordialmente invitados a nombre de la familia. Ayala, Bañuelos. Nos vamos hasta las mesas. Amiga Auralia, invíteme a la gente. Claro que sí. Ya nos esperamos para festejar los 15 años de mi hija Evelyn Ayala. Allá en las mesas de Don Luis, ya nos esperamos. Ándele, pues. Todo está listo, todo está preparado. Vamos a hacer una cabalgata de aquí a las mesas. Allá. Allá, Brau. ¿Qué grupo estará en el banquete? Ya no traigo el dato. Va a estar herencia con tu cocina en el banquete. Y por la tarde los hermanos mandan. Y los de Rola la Cumbia, que se estrega delante de los tigrillos. Los tigrillos. De los tigrillos. Ándele, los tigrillos. Vamos a decirle que los tigrillos, hombre. Porque la verdad, Rola la Cumbia, mucha gente todavía no sabe que por ahí se cambiaron el nombre. Los tigrillos y ahora son Rola la Cumbia. Pues bueno, son los que se estarán presentando el día de hoy. Allá en las mesas de Don Luis. Todos están invitados, muchachos. Y bueno, va a ser un evento espectacular para cerrar el 2023. Por acá van ya los amigos de a caballo. Ya se preparan. Por acá anda el compa Cesario. Allá la papá de la quinceañera. Viejote, felicidades, enhorabuena por su muchacho. Venga, ya 15 años. 15 años, la buena pasa rato el tiempo. Oye, ¿y si se acuerda cuando le cambiaron los pañales o no? Sí, cómo no. Eso. Dicen por ahí que las niñas son todo el querer. ¿Es cierto o no es cierto? Y luego es la más chica de todas las mujeres. Todas las mujeres igual, pero... Esta es la más chiquilla. Es la más chiquilla. Es la más chiquilla. ¿Qué quiere hacer? Invíteme a toda la gente que se vengan a cabalgar, amigo. No, pero ahorita estamos esperando aquí otros compañeros que vienen atrasaditos de tiempo. Pero vienen atrás. Pero invitamos a todos los cabalgantes y a toda la gente en general que se vaya a echar. Para las mesas. Y una bailada con los hermanos banda. Tenemos tres grupos para darle rienda suelta al gusto. Ándele. Y bueno, ya andamos prendiendo el cerro. Por acá ya destapando las primeras modelos. De las que toma la gente de aquí de la Maisa City. Un saludo para toda la gente de la villa. La gente que anda por acá caballo. Viejo, ¿de dónde nos acompaña? De la Coneja. De la Coneja. Bienvenido. De la Coneja. Un saludo para todos los amigos de a caballo que siempre nos acompañan en las cabalgatas. Un saludo para toda mi familia. Y para todos mis amigos. Y próximamente los invito para las carreras y para los gallos. Para el palenque. En las... Álvaro Obregón. El 5 y 6 de febrero. Vámonos. Hay fiesta grande en la Obregón. Fiesta en la Obregón. En el 2024. Eso. Y para todos mis amigos de a caballo que siempre me acompañan y andamos. ¿Va? Claro que sí. Un saludo para todos ellos. Pero primordialmente para mi familia. Mis hijos, mis hijas. Ándale. De parte de la Coneja. La Coneja presente por acá con nosotros. En esta bonita cabalgata. Y por acá mi amigo. Mándemele saludos a la raza. Felicíteme la quinceañera. Claro que sí. Muchos saludos a la quinceañera. Muchas felicidades. Aquí también a mi amigo Cesario Ayala. Que andamos aquí acompañándolo aquí en este día. Tan... Tan feliz para ellos. Para toda la familia de Ayala. Ándale. Gracias viejo. Bienvenido. Nos vemos por acá. Caras conocidas. Amigos de caballo. Que ya están por acá preparándose. El día de hoy. Y pues bueno. Les damos la más cordial de las bienvenidas. A los más chiquitillos. También que andan por acá cabalgando. Ándale. Muchachos. Salúdenme a la quinceañera mi amigo. Saludos a la quinceañera. Y también me permitió. Tu penal de cubiertes. Alvarado. Que radique en Kentucky. Saludos. Ándale. Ahí están los alumnos. Por acá. Miren nomás. La gente que viene por acá también. En los burritos. Ánimo. Ánimo. ¿Cómo estamos? Bien. Eso. Ánimo. Bueno por acá. Alguien me suelta con el solitario. En la página. De cabal para la banda. Para todos ustedes. Acá los amigos. Bueno ya. Con años de experiencia. De andar a caballo. De modo que sea mentira. Mi hijo. Tenía mentira esta bonita cabalada. Que no fueran todos estos. Pelos de a caballo. Eso. Oiga. Se me hace que usted. Nació arriba del caballo. Por nosotros. Aquí me criamos. Eso. Soy el papá de Nacho. Claro que sí viejo. Pues bueno. Miren nomás. Aquí está este gran personaje. Por más de. Nuestro amigo. Ignacio. El solitario. Están bienvenidos. Todos los amigos de a caballo. Toda la gente que hoy. anda por acá con nosotros. Este viejo. Casi casi. Inunció a caballo. Señores. Bueno. Toda la raza que anda por acá. Toda la chavalada. Ánimo muchachos. Hoy se prende el cerro. Oiga. Avientemele saludos. A la quinceañera. Para la gente que nos está mirando. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Saludos para la familia Tobás Ramírez. Ándele. Ahí está el saludo para todos los Tobás Ramírez. Y para todos los Tobás Ramírez. Por acá vi un copa. Saludos para la quinceañera. Muchas felicidades. Eso. Ándele. 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 Para toda la gente que anda. También por allá. Transmitiendo. Arrietas. El día de hoy también anda por acá. Encarnándonos con su presencia. Con todos sus viejones y a caballo. Bienvenidos señores. Tenía pintado un zarap. En su enanca que el morito. Vámonos solitarios. Uhhh. Vámonos solitarios. De su peluña. Ay, ay, ay. Arre. Arre que nos acabe. Joder. 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 Vente aquí con ellos. Muy bonito. Bueno. Aquí vamos ya muchachos. El día de hoy tenemos un gran festejo. Y bueno. Nos vamos a vivir a lo grande. Con todos estos viejones y a caballo. Y tómenle que la casa pierde, canijo. Ay, ay, ay. Ahí va el saludo para los Ayala. Ánimo muchachos. Para todos los chambelanes. Muy en especial. En este magnífico día. Con este evento cerramos el dos mil veintitrés, señores. Ahí va el saludo para los hermanos de la quinceañera. Primero para las damas. Vamos a mandarle un saludo muy especial a Roberta. También tenemos el saludo para Daniel, para Blanquis, para César Jesús y para Cesarín. También tenemos el saludo para nuestro patrocinador oficial, para Erick Naranjo, que hace posible esta transmisión en vivo. Muchachos y muchachas. Gente de Esquacerada. Vámonos a las mesas. Saludos allá para Armando Mayo. Allá para Francisco Collazo, la gente de León, Guanajuato. Tenemos el saludo allá para Lalo Reyes. Y bueno, a toda la gente que hoy, hoy nos estará acompañando por allá en las mesas de Don Luis. Bienvenidos muchachos. Pues ya lo escucharon. Estará por ahí el grupo Herencia Potosina amenizando en el gran banquete. Y para bailarle y zapatearle bonito, viene la música tradicional. La música de Ambiente. Música para la gente de Parcelo y de Potrero. Se presentan los hermanos banda. Y bueno, para la gente cumbiambera, vienen los tigrillos. El día de hoy se estarán presentando en las mesas de Don Luis. Así es que esto se va a poner color de hormiga. Allá ustedes si se lo pierden. Ahí va el saludo para el ausente Najera, la gente que se reporta desde Chicago. Si, 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 si. A para Edgar Rico. ¡Ánimo viejón! Hoy no más. Como dice Aroncito, hoy no más. Súbele solitario. Seis caballos que perdieron la vida por ser volientes Fueron bajando del cielo, con el oro fueron siete Su final lo hizo corriendo, aunque iba herido de muerte Amigos de caballo, para toda la gente que nos acompaña en esta cada hora de 15 años de Edvide, el dios de Edvide, el dios de Edvide, saludos, 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 saludos para todos ustedes, especialmente a sus señores padres por ahí, a la señora Aurelia Bañuelos a los amigos Chayo Ayala, y a toda la familia Bañuelos, a todos ustedes, amigos Un saludo para el amigo Alfredo Turrientes Aquí tenemos un saludo Para el compañero José Requena Saludando a Cuco Gaitán La raza de Buenavista Allá para Cedric Reyes Lara Vamos a mandar un saludo para José Rivera Dice para la raza del Obregón Saluditos allá para el Cesarín Duarte La raza del Tepe Andele para el Tío Chayo Por acá viene cabalgando Para la familia Lara Guerrero De parte de Cedric Reyes Lara Por allá también haciéndonos llegar Sus saludos Para el Tío Chayo De parte de Lalo Reyes Chúpele pichón Ahí reportándose el peinado Compas Chayo Ánimo Tenemos el saludo Para la raza del Obregón De parte de José Rivera Para el soldado También tenemos el saludo Para El finis De las Table City De parte de Nati Ayala Vámonos Y el saludo para María Zúñiga El saludo para el solitario De parte de Miguel González Que se reporta desde Houston Puro Ciudad del Maíz Señores Ay, 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 ay Dele rienda viejo Y qué bonito es lo bonito Y antes aquí vamos En esta bonita cabalgata Acompañando A la familia Ayala Bañuelos Hoy celebrando 15 años De Evelyn Amigos Me encargan un saludo Muy especial Para los padrinos de velación Para el señor Marcelo Zúñiga Para la señora María Concepción Zúñiga Saluditos enormes Y el agradecimiento enorme Por estar acompañando a Evelyn En estos momentos Tan especiales Tan mágicos Y tan maravillosos Amigos 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 saludos para toda la chavalada la gente de la villa y denle rían de ese cuaco viejo esto se está poniendo bueno señores bienvenidos saludos para Sonia Maldonado la gente que se reporta desde Monterrey saludos para Sonia Martín Carriol de parte de María Zúñiga tenemos un saludo ya para la familia Tobar Zúñiga, la gente de Rismond de parte de Gabriela Tobar mis amigos estamos en vivo y a todo color a través de K-Oi para la banda señores este es otro de la gira de un rancho a otro, si señor ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y este es tu arriba el sabor Y ahora si, súbense, súbense a su moto Y vamos a dar los pasos prohibidos Zapate Y ahora si, súbense Y nos vamos bailando, camarita, nos vamos bailando Ahí le vamos a dar el estado de Guerrero, Puebla, Oaxaca Y la Ciudad de México Y hasta la nueva americana Porque así lo bailan Je, 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 je Y HB, mis profesores del norte Zapate, Zapate, Zapate Y así lo bailan, mi gente Ahí salen con los niños Guanajuato Picho acá Y nos vamos hasta Durango Y así lo bailan Chiquita bonita De Guadalupe de Ramírez Je, je, je ¿Y dónde están las chicas? Báilale, báilale Brinquito, 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 brinquito Y nos vamos bailando Hasta la nueva americana Ahí en Los Ángeles, California Ahí en Nueva York Chicago La gente de Wisconsin Zapate, Zapate Y un saludo para todos mis amigos Los familiares Y subele, pariente Subele Y que se queme esa cosa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero qué zapateo, qué zapateo, qué zapateo! Mi raza, pues aquí vamos En esta bonita cabalgata De nuestra amiga Evelyn Y bueno, acá van los viejones ¿Cómo andamos, mi compa? ¡Papá, bien! ¡Dele! ¡Yay, yay! Ahí se prende el cerro, señores ¡El estado de San Luis! Saludos para toda la raza Que el día de hoy nos está acompañando ¡Andamos prendiendo el cerro! ¡Adiósito, Evelyn! ¡Ea! Acá para Don Chayo Salud enorme ¡Familia Yala! Para la señora Auralia Para los amigos de a caballo ¡Bienvenidos, viejones! Y denle rienda a ese cuaco, oiga ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Para todos los chiquihuitillos Allá para todos los amigos Que hoy nos andan acompañando Los que se vinieron en las motos ¡Ánimo! Vamos rumbo a las mesas de Don Luis ¡Yay, yay! ¡Ánimo, viejones! Un saludo para mi hijo Y el que se encuentra allá por San Luis ahorita ¡Ándele! Hasta San Luis se van los saludos Ya para el Junior ¡Ánimo, viejón! El saludo también va para las damas Que también vienen cabalgando en este día Pues bueno, las mujeres también pueden cabalgar Y el día de hoy lo están demostrando Haciendo acto de presencia Bueno, para los amigos que se nos vienen quedando Hasta allá atrasito también Les saludamos con mucho cariño La gente que se dejó venir en las trocas Hay gente que viene por allá cabalgando En buenos caballos, caballos finos Y va el cordial saludo para todos ellos ¡Ánimo! ¡Ánimo, viejón! ¡Ánimo, viejón! Allá para los chambelanes, para las damas ¿Cómo andamos, muchachos? Hoy se prende el cerro, señores ¡Ea! ¡Ánimo, compa! ¡Adiósito! Y que se oiga la ruidera Oigan, la gente la viene muy apagada ¡Prendanle al estéreo! ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo, señores! ¡Adiós, adiós! ¡A la gente de Victoria, Texas! Allá para toda la familia Para toda la gente que anda por acá con nosotros ¡Ah, para el jefe de jefes, señores! ¡Yay, ay! Oigan, se está poniendo bueno el ambiente Se está dejando venir toda la caballería pesada ¡A la gente de Guadalajara! ¡A la gente de Guadalajara! ¡Ánimo, viejón! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se oiga el ruido, muchachos! ¡Saludo a la Sultana! ¡Ándele para la gente de la Sultana! ¡Árale, pues! ¡Pues miren qué bonito! ¡La gente de la Sultana! ¡Qué bonita caravana! ¡Qué bonita cabalgata, señores! ¡Y estas son las fiestas 100% rancheras! ¡Oigan! ¡La gente de Guadalajara! ¡Saluditos enormes, señores! ¡Ea! ¡Hoy nomás! ¡Andamos prendiendo el cerro! ¡Y este es otro! ¡De la gira de un rancho a otro! ¡Adiósito, viejón! ¿Dónde viene? ¡De Victoria, Texas! ¡De Victoria, Texas! ¡Bienvenido! ¡Para el canal Nacho Ayala! ¡Ándele! ¡Para Nacho Ayala! ¡Se va el saludo! ¡Ánimo, señores! ¡Ea! ¡Como andamos, viejones! ¡Vámonos hasta las mesas de Don Luis! ¡Qué huele, viejón! ¡Ánimo, ánimo! ¡Adiós! ¡Allá! ¡Qué huele, viejón! ¡Adiós! ¡Para la noche! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! 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 Amigos nuestros, estamos llegando Estamos ya llegando prácticamente A este hermoso Paradisiaco lugar De nuestro mágico y esplendoroso Ciudad del Maíz Un gusto enorme estarles saludando En esta tarde Y oigan Ya por acá Arribando nuestra princesa Ay, perdón, por favor